Hoy es un día muy especial para ti y por eso con todo el amor te vamos a cantar Tarina El día es hoy, el día es hoy, tu cumpleaños vamos a celebrar El día es hoy, el día es hoy, tu cumpleaños vamos a celebrar Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas Tarina Que los cumplas feliz Muy bien, ¿quién cumple hoy? ¿Tú? ¡Sí, yo! ¡Guau! Vamos a cantar del cumpleaños, todos con las palmas, ¿listos? ¡Uno, dos, uno, dos, tres! Que los cumplas feliz, que los vuelva a cumplir, que los siga tu tiempo, ante el año que es mi Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos a ti Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz ¡Eso es hoy, muy bien! ¡Todos con las palmas! ¡Eso es hoy, muy bien! ¡Todos con las palmas! ¡Todos con las palmas! Gracias por ver el video.